Muy buenas a todos chavales, hoy vamos a enseñar este pedazo de barco de narcotraficante que como podéis ver, está que te cagas vamos a poner la primera persona para que podáis verlo un poquito mejor a ver si no me caigo el agua, occidentalmente como podéis ver es un pedazo de barco impresionante a mi me flipa, de los meores barcos que han metido en general digo en general, no de esta actualización sino en general está muy muy guapo es la Chih Tzu Longfin, como podéis ver y este barco lo recomiendo muchísimo más antes que el barco patrulla y la dinghy con la metralleta que aún no ha salido lo recomiendo mucho porque la estética mente no me podéis negar que es precioso es un pedazo de barco super gordo, que se ve muy gordo y aparte que tiene una aceleración y una velocidad brutal mira, como podéis ver mira, vamos a poner aquí, vamos a darle a tope bueno, como podéis ver, el barco tira bastante tira muchísimo este barco yo he hecho unas carreritas de prueba con unos colegas para ver cuál corría más y hemos probado este barco y la moto de agua de toda la vida, que siempre se ha usado que era la más rápida y tal este barco le gana por paliza en velocidad y en aceleración aceleración es brutal parece un caza directamente este barco corre muchísimo si no os lo creéis podéis probarlo vosotros mira, en esta parte no se oye a todo el mundo, creo que lo sepa en esta parte donde está la noria suelen aparecer unas barcas de... bueno, es una barca unas lanchas de agua unas lanchas de agua, ole unas motos de agua, perdón veis, aquí la tenéis por si no queréis comprarla, que vale 20.000 la pilláis de aquí y os ponéis en esa parte del muelle que no hay tantas olas que es más o menos un poquito, bueno, vaya tormenta que es más o menos un poco sin olas y podéis probarlo a fondo yo ya os digo lo he probado bastante con la moto de agua y algún cochecito así de aceleración y el barco corre bastante le gana hasta un coche este barco lo recomiendo muchísimo más antes que el barco patrulla oye, la dingue metriadora simplemente porque estéticamente me parece brutal y ya la velocidad que tiene es flipante ahí va otro barco está muy guapo este barco por eso, porque es muy distinto a los normales porque lo que corre este barco es que no tiene sentido y si encima lo vayas a comprar haciendo el golpe de Cayo Perico con este vehículo de principal os danguer descuento de un millón y medio creo que son no sé, yo os lo recomiendo más antes que compraros la dingue metriadora y el barco patrulla si os mola coleccionar vehículos pues sí, pillároslo pero si tenéis lo justo y queréis pillaros un barco pillaros este este barco es impresionante lo que corre y encima es bonito no sé a mis colegas le han molado este barco porque corre un montón y porque estéticamente es de narcotraficante pero puro ¿sabes? muy gordo este barco está muy 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 guapo así que bueno chavales esta ha sido mi opinión del barco dejármelo en los comentarios que opináis si os mola si no os mola o si preferís el dingue o el barco patrulla y ya me dejáis los comentarios para yo saberlo así que espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau